El podcast de El Periódico, Trias sale alcalde tras la primera encuesta del GESOP. Cuatro apellidos catalanes, Colau, Colboni, Maragall y Trias aparecen en la recta de favoritos para hacerse con la Alcaldía de Barcelona en las elecciones que tendrán lugar a finales del mes de mayo. De esos cuatro, el último en aparecer en escena, Javier Trias, aparece como la opción más votada en la primera encuesta del GESOP. Amplían esta información sonora Merichel Martínez Pauné y José Rico. El podcast de El Periódico se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts. Idea y Supervisión, Yosu de la Torre. Edición y Realización, Sergi Mas. Diseño de sonido, cadena pirenaica. Estudio de grabación, Manolita Studios. Voz en off, Merce Torrents.